VICENTE FOX Anunció que un grupo armado irrumpió en su hogar que intentaron entrar a su casa y que además debido a este ataque que ha sufrido VICENTE FOX de entrar a su casa a este comando armado ha responsabilizado 100% a Andrés Manuel López Obrador de lo que pase con él. Vamos a leer un poco de esta nota y también del Twitter que lanzó Vicente Fox. Dice, el expresidente de México Vicente Fox denunció en Twitter que un comando armado pretendió entrar a su casa a la mañana de este sábado y responsabilizó a Andrés Manuel López Obrador por su vida. Recuerden que cada vez que hacemos este tipo de videos les dejamos en la descripción el enlace para que ustedes lean toda la nota porque no vamos a leer toda la nota. La tarde de este sábado el expresidente de México Vicente Fox denunció que un comando armado pretendió entrar a su casa a sí mismo responsabilizó a Andrés Manuel López Obrador por su vida. Vicente Fox anunció, el anuncio fue dado a conocer en su cuenta de Twitter y agrega que la presunta acción en su contra es algo que requiere inmediata atención. Oye, sí, sobre todo, ¿no? Resulta que en México muchos comandos armados irrumpen en casas de los ciudadanos y no, ni eso sí no requiere inmediata atención. Pero claro, como es Vicente Fox, sí está exigiendo la inmediata atención, payaso este. Esta mañana un comando armado pretendió entrar a mi casa. Es una situación grave y que requiere inmediata atención. Vamos a leer lo que puso exactamente Vicente Fox. Estamos en su cuenta de Twitter y el Twitter que puso para hacer referencia a esta noticia es Esta mañana un comando armado pretendió entrar a mi casa. Es una situación grave y que requiere inmediata atención. Ok, atención. Hago directamente responsable de la seguridad de mi persona, de mi familia y de mis bienes al presidente Andrés Manuel López Obrador. Ok, miren. Una cosa que se interrumpieron en su casa, que hicieron entrar a su casa. Qué bueno que no pasó nada, que no pasó a mayores, ¿verdad? Y qué malo si se lo está inventando. Porque si es un invento de la cabeza loca, de Vicente Fox, pues qué mal. Y si realmente pasó, pues qué bueno que no entraron y que él está bien, ¿no? Porque no le deseamos el bien a nadie, por más que sea una basura de persona, pues no se le desea el mal a nadie. Oye, disculpen. No se le desea el mal a nadie, siempre se le desea el bien, a pesar de que sea una mala persona. ¿Y qué es lo que le están contestando en el tuit? La gente dice, no mamar, me daría un gusto verte muerto. No, 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 como les estoy diciendo, no se le desea el mal a nadie. Porque, pues, independientemente de cualquier cosa que haya hecho, no vamos a decir que se muera. No, no, como creen. Ok, en la PGR México te esperan con tu denuncia y con los videos. Seguramente tu ranchito cuenta con cámaras de seguridad. Twitter no es el ministerio público, bienvenido a la realidad. Y a lo que ocasionaron tú, Calderón y Peña, obviamente. A los cuales hago responsables del deterioro del país. Es obvio, lo que dice este usuario de Twitter es completamente cierto. No creemos que en la casa de Vicente Fox no haya cámaras. Por supuesto que va a haber. Más con lo llorón que es este señor. Así que, bueno, si intentaron irrumpir en tu casa, pues presenta las grabaciones de tu cámara de seguridad a la PGR. La PGR denuncia presenta las pruebas en donde seguramente se van a ver las caras de los delincuentes. ¿Para qué? Para que las autoridades hagan lo suyo y cumplan con su responsabilidad de detener a estas personas. Para evitar que sigan irrumpiendo, asaltando y haciendo daño a más ciudadanos. Pero oye, me publicas en Twitter y me dices que sea algo responsable del presidente de mi seguridad. Y que a través de un comentario, de un tuit, haces una denuncia. Señoras y señores, hay que ser coherentes. Hay que ser coherentes. Si queremos justicia, pues mínimo hay que denunciar. Este señor es un payaso. O sea, como les digo, hay que darle el beneficio de la duda. ¿Por qué? Porque yo no estuve en el momento ni en el lugar en el cual se supone que querían entrar a su casa. Así que yo no puedo decir si querían o no querían. Lo que yo puedo decir es que también queda la duda en que lo esté inventando y que se está hecho vetado. O sea, si realmente te quisieron asaltar, si realmente quisieron entrar a tu casa, lo que sea. Presento las pruebas porque obviamente tiene cámaras este señor. Que no me hagan tonto. No, más con lo llorón que es. Pues presento las pinches pruebas para que la policía, para que las autoridades hagan lo suyo. Bienvenido a México que tú, Calderón y Peña nos dejaron. Así es. Así es. No te quejes, amigo. Ahorita sí. Ay, quiero que rápido atiendan. Esto es de vital importancia. Y todos los demás mexicanos que no importan. ¿Qué importa que haya sido presidente de un país? Sigue siendo una persona como cualquiera. Como yo. Como la persona que está viendo este video. Como cualquier ciudadano. Sigue siendo un ciudadano más. Y así, como a ti te han querido entrar a tu casa. Han intentado entrar a la casa de muchos mexicanos. Y a muchos mexicanos sí le han quitado toda su pertenencia. Y nadie hace nada. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que hay que denunciar. Si es cierto que pasó, pues denuncia. Ya aquí dejamos los comentarios. Porque realmente le están comentando de todo. Le están tirando a Vicente Fox. Pero es la teoría que yo tengo. Yo creo que este señor se está inventando esto. Nada más con intención de estar jodiendo la vida. Porque pues si te lo hicieron, pues denuncia papito. Chulo. Para eso hay autoridades. Para que denuncies. Y dejes de hacer el ridículo en una red social. Por Dios. Por Dios. Como si... Si alguien de las autoridades vaya a ver tu... Tu... Tu tweet. Y va a decir. No, 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 no. A ver. Paren todo. Paren todo. Que vamos a investigar. Y vamos a darle vital importancia. ¿Quién eres o qué? Para que te dé vital importancia. O sea. Denuncias tu denuncia. Como todos y cada uno de los mexicanos. Que tenemos que hacer nuestra denuncia. Y esperar. A que hagan investigaciones y todo lo demás. Para hallar a los asaltantes. Así también tú. No, ok. Ay, responsabilizo al presidente. Que pura tontería eres Vicente Fox. Enojas. Enojas la verdad. Y créame. Yo no estoy a favor de... De veanlo. Tampoco decir. No, pues no tienes responsabilidad. Pero por Dios. O sea. Denuncia señor. Deja de estarle echando responsabilidad. A quien no la tiene. O sea. Basta. Bueno. También el presidente Vicente Fox. Denunció a la Guardia Nacional. No es una burla. Es una mentada de madre. Así lo dice. Un engaño más. Una mentira mayúscula. Mando militar en la Guardia Nacional. No es una burla. Según Ciudad de México. La Secretaría de Gobernación. La Secretaría de Gobernación. Olga Sánchez Cordero. Aseguró. Que ya no es un engaño a la sociedad. Que vaya a ver. Un mando militar. En la Guardia Nacional. Les digo que este señor. Critica todo. Todo le molesta. Todo. Todo. Todo está. Mal para él. Pero bueno. Déjame saber lo que piensas acerca de este tema. Déjame en los comentarios. Qué es lo que opinas de Vicente Fox. Y de este supuesto mega asalto que quisieron hacer en su casa. Yo no le creo nada. Es mi opinión muy personal. Pero no le creo. Si fuera así ya hubiese presentado sus denuncias. Y si en verdad sí pasó señor. Pues vamos a denunciar. Que espera. Para que se haga justicia. Bueno. Y antes de finalizar el video. Quiero. También enseñarles esto. Pues dice. Este ganso no cumple. Reprochan manifestantes. Anlo en Michoacán. Vicente Fox no es el único que está tirándole a Anlo. También en Michoacán se manifestaron. Manifestantes esperan la llegada del presidente Andrés Manuel López Obrador. En Urúpan, Michoacán. Para reprocharle que no ha cumplido con sus promesas. Con cartulina los manifestantes comentaron que votaron por López Obrador. Y ahora se sienten decepcionados. Este ganso no cumple. Señor López Obrador ya despierte. Ya terminó la campaña. Y los costos bajos de la gasolina en donde están. Bueno esto. Es normal. Vamos a darle también el beneficio de la duda. Quizás son ciudadanos. Que en verdad se están manifestando. Por sus. Por su propia decisión. Pero también puede ser gente que está atacando a Andrés Manuel López Obrador. Y no nos vamos a poner en un bando y en otro. Ni vamos a ponernos a decir. Si, si o no, no. Solamente les presento la información para que vean. Que Vicente Fox no es el único que está atacando a Andrés Manuel López Obrador. Sino también parte de la ciudadanía. Déjame saber lo que piensas en la caja de los comentarios acerca de estos temas. Recuerda que este canal simplemente te muestra la información. No tenemos la última palabra. Yo solamente te doy mi punto de vista. Y cada persona puede tener un punto de vista diferente. Así que déjame saber tu punto de vista en la caja de los comentarios. Mi nombre es Samuel Santiago. Esto es Sin Pelos en la Lengua. No olvides suscribirte y activar la campana para recibir todas las notificaciones. En cuanto sumamos un video nuevo. Te envío un abrazo. Hasta el próximo video. ¡Suscríbete!